hola amigos como estan sean bienvenidos una vez mas a un nuevo video aqui en el canal de guanaco y en esta ocasión pues tenemos aca a niña maria estela hernandez conocida como rosita la rancherita chalateca bailando en el parque libertad que lindo cuanto tiempo ya de venir al parque pues la primera vez que yo venia iba al parque de allá de san josé este ahí bailábamos ahí conocí a joselito pues fue un gran amigo mío verdad y ahora pues ya aquí ya llevo un año bailando siempre aquí en la plaza aquí en la plaza que bueno que bueno cuantos años tiene niña rancherita 53 cumplió en marzo 53 de abril como fue la infancia suya ay pues mi infancia como siempre hay un pasado verdad pues desde pequeña desde la edad de 8 años yo sufrí mucho porque pues la verdad que a veces hay padres que no lo respetan a uno verdad y pues ya mi papá ya esta descansando pero la herida ha quedado verdad y creo que me van a entender lo que yo quiero decir verdad verdad pues no fue muy fácil para mí ni para mi otra hermana pues fuimos dos las que las que no vivimos una niñez feliz verdad pero era un abuso si yo tenía una edad de 8 años de parte de su propio papá si de parte de mi propio papá pero él ya está descansando pero él ya está descansando y pues este me da pena decirlo verdad pero ya está descansando y son cosas muy duras que siempre quedan aquí penetrados en nuestros corazones pero este que Dios en gloria lo tenga y yo pues aún a mi edad siempre estoy tratando de asimilar las cosas para vivir tranquila pues y creo que la venida de aquí al parque este el bailar pues es parte que yo tomo como una parte psicológica verdad pues padezco de 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 la de la diabetes soy hipertensa y pues con estos bailes que hago que sudo y sudo bastante me está ayudando verdad te ha ayudado bastante 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 hasta qué grado estudió sexto grado sexto grado puede leer escribir si gracias a Dios si todo 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 si sumar restar mmm matemática me gustó poquito ajá poquito la juventud como fue qué pues fíjese de que mi juventud fue triste también verdad triste en el aspecto que conocí a alguien de la edad de 15 años a los 15 años me acompañé también fue una vida muy dura tuvieron golpes maltratos y todo verdad pero este también voy tratando de asimilar todo esto verdad no es fácil pero ahí voy siempre hacia adelante con mi frente en alto entiendo entiendo a los 15 años se acompañó sí a los 15 años cuánto tiempo duró con esa persona pues 27 años cuántos hijos tuvo 4 4 era bonito sí era bonito sí nos puede contar un parte de esa etapa de alcoholismo que vivió con él o sea el alcohólico era él obviamente verdad entonces usted que era la persona que convivía con ese alcohólico que sufrió todos sus maltratos yo sé que es algo peor de recordar y la comprendo si no quiere contarme nada de eso pero quisiéramos saber porque hay gente que nunca ha vivido o puede darle una salida a usted agua pues fíjese charlie que la verdad fui muy maltratada por él verdad llegué al agrado que que hubo un tiempo que decidí decidí irme de mi casa de la casa donde vivíamos y pues me fui de la casa me ayudó una amiga ahí en colima yo dejé dos dos niñas en la casa y me había llevado dos pero me las fueron a quitar el papá de ellas me fueron a quitar a las dos niñas con amenazos y pues de allí yo estuve en un tratamiento psicológico por todo eso que yo pues prácticamente me separaron de ellas por los maltratos y todo yo llegué a un a un límite que ya no soportaba más los maltratos los golpes yo tengo golpes por aquí una heredita aquí otra por aquí golpes así bastante que mi esposo me daba y sé que mis hijas van a ver esto y pues me va a doler saber esto y a lo mejor tal vez ni ni me van a querer hablar después de esto pero la verdad es la verdad yo no quisiera hablar más de esto porque la verdad es que me lastima mucho y no no ahí dejémoslo en estar dejémoslo en estar la verdad que como le digo yo no es una obligación que me cuente eso yo entiendo como le digo lo que es convivir o ser parte de una familia donde hay que un alcohólico es bastante duro yo también lo viví entonces la comprendo gracias cuando viene 27 años estamos hablando que me dice que vivió 27 años con esa persona se acompañó a los 15 como a los 42 ya estaba libre si como a los 42 años desde ahí para acá que fue de rancherita pues mire de ahí para acá yo vine a dar aquí a San Salvador me vine por acá yo me iba alquilando cuartos pues tenía una pareja que me ayudaba me ayudaba a pagar el cuarto y todo eso me ayudaba para mi sostén verdad y pues así vine a dar acá aquí encontré amistades que me supieron ayudar especialmente Joselito es una persona muy especial para mí y es que por eso dicen que fue algo mío que era mi novio y que sí bueno sí anduvimos juntos pero con mucho respeto yo quiero mucho a Joselito y la verdad que psicológicamente él me ayudó bastante y pues como le digo mi vida no ha sido tan fácil pero Dios siempre me ha sacado adelante incluso llegué a caer en algunas cosas feas no de robar ni de nada de esto así verdad sino que beber sí bebía e incluso llegué hasta como como le dijera a querer prostituirme pero vi que eso no era bueno yo siempre le pedía a Dios que él me iluminara salir adelante y ya no hacer cosas malas y gracias a Dios pues superé eso ahora pues digo que estoy feliz porque tengo mi nueva pareja la verdad es él ya es una persona a la tercera edad 63 años pero me siento bien con él y aquí estamos es él él me ha apoyado psicológicamente económicamente y dónde vivir pues que es lo principal así es que estamos juntos estamos luchando queriendo salir adelante pero lastimosamente ahorita hemos pasado problemas muy grandes verdad con él el estoperadito de sus ojos yo tuve que cuidarlo yo perdí el trabajo que tenía de lavar y planchar y es por eso que ahora estoy aquí estoy al frente de usted y pues creo que varios me van a ver este video de lavar y planchar pero una vez usted me contó que también tenía este una tiendita en el tiempo de cuando estuvo que comenzó la pandemia yo tenía una tienda fuertecita yo había hecho un préstamo de 500 dólares en Integral Integral es un banco donde si te prestan 500 te quitan 100 45 dólares verdad entonces pero yo siempre salí adelante con eso pero vino la pandemia y yo pues me miraba que la gente tenía necesidad y quizás no sé si hice bien o si hice mal pero mi corazón sí se siente bien con esto porque yo empecé a ayudarle a quien no tenía a pesar de mis limitancias empecé a ayudarle y no me siento mal me siento muy bien porque sé que Dios me bendice y voy pasando sea como sea un aproximado de cuanto era una inversión que tenía en esa tienda tenía como 2.500 metidos ahí era buen billete sí yo vendía ropa venía a traer llenas aquí llevaba blusas de 3 por 5 dólares faldas de 3 por 5 dólares llenas que antes se hallaban a dólares y se daban a 2 dólares y así fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo y pagaba casa yo sola entonces no tenía quien me ayudara estaba yo sola ¿cuánto tiempo tiene con él? con él tenemos un año ya ¿un año? sí ¿y con Joselito? Joselito es que yo siento que fueron como manitas sudadas así lo veo yo con Joselito fuimos digamos novios ¿verdad? pues sí, de manitas sudadas te beso aquí para que bebe a la vez este casi 20 años casi los 20 años con Joselito que nos conocimos casi 20 años ah pero ¿y de novia? ya después que yo me quedé sola anduvimos entre 5 a 6 años de novia ¿verdad? sí ¿tocaba nunca ojo chance de ir con nadie? no, no charles es que a mí me ha gustado una relación siempre seria ¿me entiendes? donde solo tú y yo nada más y respeto cuanto antes con la persona que uno tiene ¿cómo se siente aquí a la hora que empiezan a hacer los desórdenes? ¿verdad? porque los motivan a hacerlo no es que ustedes quieran los motivan a hacerlo ¿cómo se siente? este como cuando decimos el show así fíjese charlie de que yo siempre he sido una persona que los relajos no he sido bueno para los relajos pero a veces con Joselito sí, siempre hemos hecho esos shows ¿verdad? pero de andar haciendo relajos que yo te pegó aquí que vos me pegás allá no, no me gusta no me gusta eso ¿verdad? sí, porque en uno de esos relajos como les acababa de decir ¿se vio una vez un problema que se le perdió un dinero a Joselito? exactamente exactamente desde ese día si usted ve yo ya me limité un poco a andar haciendo esos relajos así ¿verdad? porque si no fui yo fue la otra si no fue la otra y así no saber quién ¿verdad? vaya, yo tengo una pregunta y quiero que me sea sincera esos relajos ¿lo empiezan ustedes con Joselito? o hay alguien que los motive? usted quiere la verdad yo le digo la verdad mire, a veces uno entra bailando tranquilo luego ya empiezan los youtuberos a decir ya viene Rosita, viene Celosa y que viene que no sé qué y que viene no sé cuál y ya ya ha empezado o sea lo incitan a uno a hacer esos relajos ¿verdad? y uno a veces cree que con eso los youtuberos le están ayudando a uno como que lo están haciendo famoso pero es mentira al contrario lo que hacen es ponerlo bien mal ¿verdad? lo hacen ponerlo bien mal uy esa señora como se venira que mira lo que anda haciendo porque eso es lo que piensa la gente a veces si, si incluso en un comentario no me acuerdo de quién es que fue hace poquito ahí dijo que Joselito era no la señora cafetera no la doctora dijo que era bien una persona una persona no me acuerdo bien pero si dijeron que yo no respetaba que yo tenía marido que no respetaba algo así quisieron decir entonces vaya a eso quiero llegar yo usted tiene su pareja yo no se si la doctora tiene su pareja o no verdad pero cuando llegó a oídos la primera vez de su señor de su pareja como lo tomo fíjese charlie le doy gracias a dios que yo tengo un hombre que no es enfermizo no es celoso no es celoso es una persona de que si yo le explico mire esto y esto y esto y esto así fue ajá entonces este él me entiende yo le digo a él Santos le digo a Santos él antes fue mi novio ahora es mi amigo lo veo como mi amigo como mi hermano y así porque a Joselito así lo veo yo que entro en estos shows así es un show pero este sí yo sé que está mal y creo que no lo vuelvo a hacer verdad ya por respeto a él porque esos son los comentarios a él a su integridad también porque en los comentarios donde sale uy esa mujer aquí entonces si no hablan del youtuber hablan de usted hablan de uno si tiene razón y quien se favorece es el youtuber no uno uno queda por el suelo así es está bien pues son cosas que uno va aprendiendo aquí en el parque verdad y le doy las gracias a usted porque me está dando a entender muchas cosas a reconocer muchas cosas y aprender pues aprender porque una vez llega a esta edad y no aprende pues así es yo le doy las gracias a usted porque me está haciendo entender muchas cosas así es algunas palabras que me les quiera regalar a toda esa linda gente que la está viendo ahorita rancherita no sé cuántos habrán conectados pero gracias por estar ahí escuchando de verdad algo que me les quiera decir perdón 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 vamos a retroceder ya no le quiero ni preguntar oígalo bien porque siempre pregunto que es lo bueno lo bueno y lo malo que ha pasado en su vida porque lo malo yo creo que ya me lo dijo pero lo bueno, lo mejor de su vida lo que ha sentido usted es que, uh, esto sí me alegra bueno en mi juventud me ha gustado jugar softball eso ha sido algo que a mí me ha encantado bastante ¿de qué jugabas? ¿qué posición? yo jugaba de pitcher, jugaba de catcher, o sea, era comodín, multiuso multiuso, ajá y ahora pues lo que más me gusta es el baile venir a bailar aquí incluso, a veces vamos con él allá abajo, a los bailes de allá abajo y me encanta trabajar, la tierra me encanta trabajar junto con él, si no, mirenme la seña aquí ando llena de... me estaban comentando eso también, ¿verdad? que están sembrando estamos sembrando y pues señores suscriptores los que están viendo este video por medio de de... del canal de Charlie quiero pedirles un favor si pueden colaborarnos a él y a mí que es una persona de la tercera edad pero estamos luchando por hacer nuestra milpa de la tercera edad el gobierno nos ayuda así con un saco de abono que es ¿de cuál es? granulado fórmula fórmula ajá entonces, pero eso no nos alcanza nosotros siempre hemos comprado todos los años el sulfato y el veneno pero ahora lamentablemente no podemos y pues... y pues... ¿cuánto es el... el... un presupuesto de eso? ¿cuánto... listo? por todo... ahora voy a cotizar yo y por todo me salieron 80 dólares ¿por todo 80 dólares? sí, con todo y el transporte porque yo incluí el transporte entonces... me salen 80 dólares con el sulfato el veneno que es el paracuá y el... lisposato ¿y desde cuándo empiezan a sembrar? pues... fíjese que ahorita la... la ayuda... ¿como el 20 de mayo? ah... yo siempre he sembrado ¿que vino aucate a la señora que ya mañana viene? ¿la cadillita aquí vas a grabar? yo siempre he sembrado el 3 de mayo que es ahora pero por la lluvia que aquí no hay ¿no se ha dado? no... no se puede y... también yo le doy gracias a Dios por la razón de que la semilla todavía el gobierno la ha entregado el gobierno siempre me ha ayudado con el paquete agrícola ¿ah sí? me da... hoy este año viene más porque trae 25 libras la bolsa de semilla trae fertilizante y tratamiento para la semilla lo que no trae es el curvato que es el... el esencial para que la... la caña de la... engruece de la... engruece de la... engruece engruece y le de la fuerza y la... la plaga no se la coma por bajo entonces... ese es el... 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 lo que nosotros pues ahorita necesitamos yo lamentablemente Don Charlie quiero decirle le agradezco por eso vaya... digamos una... una fecha que usted ya se ponga de... para poder sembrar usted puede sembrar por... por ahí del 25 eh... nosotros sembramos el... el 10... 15... y 20 si... esas tres fechas sembramos 10... ¿como se puede atrasar 5 días del... del 20 al 25? ¿como no? ¿como no? ¿como no? porque... ¿lo puede atrasar? si... si... pero el problema que se nos está dando es el siguiente Don Charlie mire... nosotros trabajamos como agricultores en la tierra según el movimiento de agua de la luna a mis padres así me enseñó según el movimiento de luna y así lo trabajo así es hoy... hoy... viene una sequía ya... en la tercera semana de mayo entonces... ahorita estamos esperando la lluvia entre el 3 que es ahora hasta el 15 nosotros con 4 tormentas 5 tormentas que caigan sembramos porque ya imprimió el agua y como el terreno donde yo trabajo eh... es ladera y nada el abono yo no lo tiro sino que... yo voy haciendo hoyos y ella va echando el abono en el hoyito y lo va aterrando porque si solo lo tiramos se lava así es entonces este... eh... cuando usted me dice de atrasarlo nosotros tenemos una fecha límite de siembra que es hasta el 3 de junio hasta esa fecha para poder sembrar sembrar y después sembramos le digo esto porque ustedes me están diciendo que son 80 dólares yo aquí en el canal yo no pido dinero pero... eh... la espera y yo se lo agradezco de antemano don Charles y de antemano yo ante su persona me comprometo yo ya le hablé con ella con esto que al no mas salir la cosecha invitarlo a usted para tener una... un convivio un convivio aquí aquí con usted y los seguidores suyos gracias, gracias y este... también quiero de antemano ya la invitación si usted puede un día hacer espacio ir al terreno para que vaya al terreno a verificar lo que trabajo claro que sí será un gusto un gusto de verdad es una manzana de terreno y este... ese terreno solo lo he limpiado ahora este año y el año pasado con ella ella ha sido mi brazo derecho que me ha ayudado a limpiarlo que lindo que lindo me falta todavía eh... una parte de limpia donde siembro el frijol que es lo que mañana empiezo a hacer porque lamentablemente don Charles yo desde... en noviembre del año pasado quedé sin trabajo por un accidente del trabajo que tuve me operaron el pie izquierdo se me reventó un pendón me lo operaron y en ese escalero que yo iba cargando una cubeta de concreto en la caída me golpeé aquí la frente y de ese golpe ha sido la operación del ojo derecho porque tenía unos vasitos ya para reventarse la operación fue de emergencia gracias a dios la doctora que me me mandó al hospital le explique y me dijo ahorita mismo se va y que lo esperen y así fue inmediatamente me pasaron solo yo llegué el 4 de marzo y el 6 me estaban operando y de allí para acá pues yo presenté las incapacidades a la empresa y solamente lamentablemente me dijo el ingeniero y el maestro de obra gente podrida ya no quiero aquí así es yo me recuerdo el nombre del ingeniero Benjamín Rivera y el maestro Salvador García que es de Aguachapán hombres tremendos me dijeron podridos ya no queremos ya no servís así es que seguro así que yo les digo tengan paciencia para ir del 24 de este mes y yo les voy a echar la mano ok don Charlie yo les voy a echar la mano gracias y vamos a comprar los 80 dólares que dice que tienen que invertir para los materiales y démosle con todo démosle con todo hay unas palabras que les quiero dar a los suscriptores del canal de Guanacoyi que la han de estar viendo ahorita bueno este primero Dios que pues sigamos adelante siempre verdad pues lamentablemente algunos van a decir bueno en los comentarios ella esta joven puede trabajar ya son 53 años que tengo tengo dos operaciones que fueron bien delicadas yo quedé paralítica no podía caminar pero gracias a Dios Dios es grande y aquí estoy y vengo a divertirme aquí al parque verdad y no es que no me gusta el trabajo me gusta el trabajo ahorita pues he decidido no buscar trabajo por ahorita porque estamos en lo de la mil más de algunos se preguntarán y como dice que es de Chalate usted nació en Chalatenango no es que viva en Chalatenango bueno bueno yo soy de nacionalidad de Chalatenango soy del municipio de Santa Rita y como anteriormente les dije a base de los problemas que yo había tenido con mi pareja yo vine a dar acá verdad ya anduve aquí rebotando rebotando lo único que me todo el tiempo me ha gustado trabajar en tortillería en pupucería en comedor lavar planchar lo que sea pero yo he trabajado y he ganado mi dinero honradamente siempre verdad así es que aquí estoy pues y la otra cosa es de que primero Dios yo saben les voy a contar un sueño que yo tengo y primero Dios se me realice que quiero ver si hago una ventecita pues donde yo lo pueda manejar pues verdad así es haciendo haciendo fresco yendo a vender haciendo pasteles yo hago tortillas yo casas fritas lo que sea yo hago para vender pero falta lo mejor verdad así es pero algún día se me va a conceder primeramente Dios así va a ser así que si usted se quedó hasta el final del video regálenos un like un comentario suscríbase al canal porque ya nos agarró la noche bendiciones para todos bendiciones adiós feliz noche